Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Una vez que concluyó el mes de marzo y con él venció el plazo para pagar en tiempo y forma los derechos vehiculares, resulta que el 38.44% de los ciudadanos con un vehículo debidamente registrado pagaron sus impuestos. Así lo revelaron cifras de la Administración Fiscal de Coahuila que dan cuenta de un total de 74.986 automóviles en piedras negras. De ellos, 28.825 alcanzaron a pagar antes de que concluyera el mes de marzo, mientras que otros 46.161 desde entonces son considerados como morosos. Esto significa que solo 4 de cada 10 personas cumplieron con su obligación del pago de impuesto por la tenencia de un vehículo automotor.